Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 de abril de 2014, un aparatoso accidente, como habéis visto en la portada de este vídeo, aquí os dejo la imagen, ha ocurrido, bienvenido antes de nada al canal de noticias curiosas de Nicoblostro, ¿eh? Pues si estabas pensando en otra cosa, esto es un canal de noticias curiosas, pues un aparatoso accidente se ha producido a las afueras de Palma de Mallorca, España, y el conductor ha sido un camión, ¿no? Que el conductor del camión que transportaba unas furgonetas, como las que estáis viendo aquí, tuvo que frenar bruscamente en la carretera y la carga del vehículo se desenganchó del trailer, o sea, del camión grande, ¿no? Y una de las furgonetas se posó sobre el techo de otra furgoneta que conducía delante del camión, o sea, vamos a hacer un poco de ejercicio mental e imaginémonos la escena, ¿no? Que lo bonito está en la imaginación, afortunadamente, y pese a la espectacularidad del suceso, no hubo que lamentar herido, la verdad es que, a ver, a ver, a ver quién ha visto un accidente, una furgoneta montada encima de la otra ¿A que no? Pues salud!